Tiene locaciones a nivel mundial, obviamente la casa matriz está en Alemania. La locación de México es aquí en San Miguel de Allende. Inició construcción de las instalaciones desde 2015. Iniciamos operaciones para el primero de los proyectos en diciembre de 2016. Es una empresa que nos dedicamos a la fabricación de autopartes. Específicamente piezas que requieren proceso de inyección, pintura, láser para los diferentes componentes, switches que van en el interior de los vehículos. Como parte de la cadena de suministro hacia los OEMs, que son los clientes finales que manufacturan o terminan los vehículos, Audi, Volkswagen, Ford, Chrysler, etc. Vemos diferentes proveedores quienes entregan de manera directa, se les llama Tier 1, que entregan el producto listo para ser montado en el vehículo. Y a partir de ahí venimos en cascada, digamos, el Tier 2 es un subprovedor del Tier 1. En este caso nosotros somos Tier 2 para la mayoría de los proyectos que tenemos en producción. También estamos en un lugar estratégico, atendiendo el centro del país y el Bajío. En las primeras semanas y todo eso era un staff de 10, 12 personas y eso ha ido creciendo gradualmente. Actualmente somos una plantilla de 260 personas, incluyendo el staff administrativo y el personal operario. Para sacarle el máximo provecho a los equipos que tenemos es una capacitación a todo el personal que va a estar dedicado a operar con esas máquinas. Dentro del área que tenemos construida y la capacidad en las diferentes áreas, estamos a un 50% de nuestra máxima capacidad. Entonces todavía tenemos espacio para crecer, adquirir proyectos de los clientes con los que ya trabajamos o con algún otro cliente. Una vez que llenemos al 100% la capacidad, aparte del área construida, contamos todavía con un área que podemos crecer las instalaciones. La mayoría de las piezas se van a los clientes que tienen su ubicación, su locación en México. BHTC, por ejemplo, es solamente a un costado de la empresa. Nuestro cliente Marco lo entregamos en Irapuato. Y para los componentes que producimos para TRW, su lugar de producción es Reynosa. Entonces, en esas tres locaciones es nacional. Y para el cliente Marquardt y también para BHTC, hay algunas variantes específicas que el producto que nosotros usamos termina en Alemania. Pues tenemos una buena oportunidad de crecer en el mercado, estamos en la etapa de consolidación de la relación comercial con los clientes actuales. Se han acercado algunos otros clientes para buscar negocio, pero también estamos esperando los tiempos. La estructura de la empresa está en una etapa de consolidación, pero por supuesto que veo que en un periodo de uno a dos años estaríamos llenando al 100% la capacidad instalada y haciendo la proyección para crecer. Para crecer.